Hola familia, bienvenidos nuevamente aquí a mi cocinita, pues miren ya regresamos aquí a trabajar, a hacerle sus recetas Quisimos darle una manita de gato a esta cocinita, a ver qué les parece Aquí con mi chinito, pues ya le hicimos pequeños detallitos, pero con mucho gusto para ustedes Bueno familia, pues les vamos a hacer una comida sencillita, bien sabrosa, así de rancho, como las que acostumbramos aquí a hacer en el rancho, aquí en nuestra casita, ¿verdad? Sí, miren, aquí tengo unos pedazos de chicharrón, nueve calabacitas, unas hojitas de pasote, cuatro jitomates, tres chiles serranos, un dientito de ajo y una cebolla Con esto tan sencillo familia, les vamos a hacer la comida tan sabrosa aquí con mi chinito, acompáñenos para que vean cómo la vamos a preparar Déjala, atízale, por favor Pues miren familia, lo primero que yo voy a hacer es ir picando las calabacitas, ya saben que le quitamos las puntitas y ya empezamos a picarlas, estas van a ir picadas más o menos así, miren Yo voy a picar el jitomate para ayudarte y acá pronto Sí, está bien, así entre los dos rápido Así miren familia, van a ir las calabacitas Mira, ya piqué el jitomate, ahora voy a rebanar la cebolla, esta no la vamos a poner la mitad, ¿eh? Sí Ya ahí vemos Sí, con la mitad está bien Esta también así rebanada, igual que el jitomate Mira, entre los dos es más fácil el chino Ay, rápido ¿Verdad? Mira, al final le voy a echar toda la cebolla porque salió poquita, mira Sí, pues, pensé que con la mitad iba a tener Se veía grande Sí Pero ahorita aquí, rapidito irá Bueno, ahora voy a picar el serrano, miren, yo le voy a poner tres chiles, le vamos a poner Ahí le pueden poner chipotle o de árbol, del que quieran Después le vamos a poner serrano Y también me he picado así Ya también puse la cazuela, miren, ya la tenemos allá calentando con el aceite Empezar a freír Pues ya que está caliente el aceite, miren, ya le voy a poner ¿Me paso? Sí, por favor Mientras yo voy a hacer el charrone para ir aventajándole Ajá Me dices cuando te pasen las calabacitas Sí Y aquí ya le voy a poner toda la verdurita que picó el chilito ¿Me pasas la sal, Chinito, por favor? Sí Aquí le pongo su salecita Y aquí vamos a esperar, familia, a que el jitomate suelte el juguito Chinito, ¿me pasas las calabazas, por favor? Ya se las voy a poner, mira, ya soltó el juguito Sí, ahí están, mira, ya listas Aquí le voy a poner las calabacitas, familia, para que se vayan suavizando también Para que esté este guisito Oh, a mí me gusta harto hacer esta comida porque queda tan sabrosa Y más así junto con mi chinito porque rápido acabamos entre los dos Uno hace una cosa, al otro otra Y dijo aquel y aquí en el chisme y platiqui, platiqui Y no sabemos ni a qué horas estuvieron las cosas Pues miren, ya las calabacitas ya están suavizando Ya es hora de ponerle las ramitas de pasote Para que agarren un buen sabor También le voy a poner otra poquita de sal por si le hizo falta Y a esperar a que sigan suavizando más para poderle poner el chicharrón Bueno, miren, pues estas calabacitas ya están Ya le voy a vaciar aquí el chicharrón Nada más que no las voy a dejar tanto rato Porque luego el chicharrón se nos pone muy aguado Y pues no nos gusta que nos quede tan aguado, ¿verdad Chinito? No, es mejor así macicito Sí, esto lo voy a mover poquito Y lo voy a sacar pronto para que no se nos aguade tanto Y además ya tengo harto filo Ya Nomás de ver irá Pues miren, ya voy a sacar la cazuela Ya está suavecito el chicharrón Ya está como yo lo quería Aquí voy a poner la cazuela En esta Aquí por un ladito Y voy a ponerme a calentar ya las tortillas Miren, ahora las tortillas Me ayudó a hacerlas mi hija Carlita antes de irse a trabajar Y le salieron chiquitas Por eso Bueno, ella pues dice que así chiquitas para taquear Dice para que te eches un taquito más Así con la tortilla chiquita Por eso es que le salieron así Ya las voy a calentar Ya para probar chinito Porque ya Dices tú ya Traes un filo Ya está listo Bueno familia Pues ya voy a servir Lo voy a servir aquí a mi chinito primero Para Ay Dios Para que vaya probando Mira chinito ¿Qué tal, eh? No, lo rico que huele esta comida Sencillita familia Pero bien sabrosa Miren nada más Y luego la vamos a acompañar Con una agüita fresca de papaya Que está bien sabrosa Bien fresquecita Y con las tortillitas que me hizo mi hija Antes de irse a trabajar A ver Vamos a ver A ver, pruébalo chinito Porque es si filo que te cargas Yo siempre No te vas a quemar Está muy bueno Ajá ¿Verdad que sí? Ajá Nomás le faltó poquito picante Fue lo que no le faltó Pero está muy bueno Ajá Uy familia Está Bien rica esta Esta comidita Bueno Yo la siento bien sabrosa Es que sí está Bueno familia Nosotros nos vamos a quedar aquí Con mi chinito Disfrutando esta Sencilla receta Rancherita Aquí de que acostumbramos Pues en el rancho ¿Verdad? Bien a gusto Aquí vamos a disfrutarla Pues cuídense mucho Y Dios los bendiga Bien a gusto Veo T T Gracias.